Me llamo María Angélica Cruz, directora administrativa de posgrados de la Escuela de Administración de la Universidad de Icesi. Quiero mandarles un saludo muy especial a todos aquellos profesionales que están buscando marcar la diferencia, estar a la vanguardia, pero sobre todo que reconocen la importancia de la analítica y los entornos digitales en el mundo actual de los negocios. Hoy en día el mercadeo, el comercio, los pagos se hacen en un alto porcentaje en plataformas digitales, en redes sociales y en apps. Estas transacciones, estas interacciones y contactos generan una cantidad de data para el oferente que no está siendo valorada y nos brinda gran cantidad de insumos para poder definir las frecuencias de compra, las preferencias de los consumidores y la efectividad del contacto que tenemos a la mano. Esto permite identificar patrones, comportamientos y tendencias que pueden ser de gran utilidad para la toma de decisiones a nivel organizacional. Entendiendo esta realidad, la universidad les ofrece a ustedes dos programas especializados en estos grandes temas. Uno, la especialización en analítica aplicada a los negocios y dos, la especialización en mercadeo estratégico en medios digitales. ¿Qué buscamos con estos programas? En la especialización en analítica aplicada a los negocios buscamos impulsar al interior de la organización la toma de decisiones estratégicas basadas en datos. Esto quiere decir que le vamos a brindar a los estudiantes herramientas para que logren traducir los datos a un lenguaje de negocios donde puedan tomar decisiones estratégicas, pero al mismo tiempo generar recomendaciones y sobre todo apoyar los procesos estratégicos dentro de una organización a partir de los datos. La especialización en mercado estratégico en medios digitales busca que el profesional de hoy tenga las competencias suficientes para entender y comprender el ecosistema digital de las organizaciones, cómo diseñar estrategias de mercadeo digital y sobre todo cómo implementarlas que estén articuladas al mercadeo tradicional para lograr que sus marcas se acerquen más a los potenciales consumidores y a las diferentes audiencias. La invitación a todos ustedes entonces es que nos permitan acompañarlos en el desarrollo de estas nuevas experiencias de aprendizaje y escojan a ICESI como la opción para poder potencializar su futuro desarrollo profesional.